Muy buenas noches y hasta la tarde estáis aquí desde el nuevo episodio 6 de Monster Hunter X-Generations o Cross-Generations ya como lo queramos decir y estamos en la misión de rango 3 en la cual como veis aquí tenemos que cazar un Kestui, ya tenía muchas ganas de otra vez de Monster Hunter, otro capítulo más diario que tenemos, antes de todo vamos a tomarnos las bebidas calientes que son providenciales y bueno he deciros que el Kestui es un monstruo que yo cuando era novato me mató un sinfín de veces y al final después de un tiempo pues acabé matándolo pero ahí a punta pala no tenía ninguna dificultad, si se me ha olvidado tomarme esto con todos los negativos y demás, vamos a coger las raciones que son importantes y antes de nada decir que es la primera vez que me voy a enfrentar a un Ketu con duales, o sea no sé cómo va a salir la cosa, o sea el Ketu es de atributo trueno, no causa estado parálisis y según tengo entendido recuerdo que era débil al fuego me parece y esta armadura que yo sepa es de menos 5 a rayo, pero bueno, esta armadura como ya habéis visto es buenísima, todavía sigo que, eh pero que hace, que hace, habéis visto eso, pero como coño hace eso tío, yo no he hecho nada eh, o sea la verdad sin querer, pero yo me pregunto, o sea eso es porque es por si estás arriba del todo y te da pereza bajar, vamos a ponerlo que salte, no sé me he quedado así muy pillado, y bueno ahí están los gatos también subiendo, o sea sube más deprisa que yo, para los que se estén preguntando el porqué del fondo oscuro es porque se ve mejor, si se ve mejor el fondo, con el fondo oscuro se ve la imagen muchísimo más clara, más nítida y aunque no llegue a una calidad descapturadora, sí que puede casi pasar por ello, el problema es que tengo que estar mirando continuamente al móvil, porque en esto, o sea esto está con un soporte quieto, y cuando empiece a darle botones y tal, pues esto se moverá, entonces intento mantener siempre un margen, vale, el Kezu va a estar como no, en la zona 8 que es donde se reúnen mayormente todos los monstruitos de aquí, y bueno ahora como siempre vamos a hacer el promedio, vamos a ver cuantos tardamos en matarlos, y los ataques que tiene son los mismos de las anteriores entregas, o han cambiado el Kezu, o sea está, está como más metalizado, este monstruo siempre se han reído, se han reído mucho, han hecho muchos memes por su cara, que parece un pene, y bueno vamos a, vale, es exactamente igual, vale, esto va a costar, creo que voy a tener un problema, porque es que necesito atributo verde para causarle mucho daño, vale, ya me ha paralizado, como no, hay que marcarlo, por ahora tiene los mismos ataques y demás, el problema es que va a ser el primero que me enfrente con Dual, eh, me pilla en el aire, vale, no te puedes acercar cuando esté haciendo eso, lo recuerdo, eso sí que lo recuerdo, bien, vamos, 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 no se está resistiendo, que raro, eh, primera vez montada, hay que montarlo dos veces más para... no me acuerdo que hacían los efectos de la parálisis, no me acuerdo que hacían los efectos de la parálisis, oh, oh, vale, vale, saltas hacia atrás ahora, antes recuerdo que siempre saltaba hacia delante, vale, este es uno de sus ataques que hace, se caracteriza porque te da todo el tiempo del mundo para que le puedas pegar, y este TX todo el rato me ha ido cambiando con las entregas, o sea, cada vez se ha hecho más cabrón, vamos a usar bien de sangre, vale, me ha dado con la cola, por ahora no me está quitando mucho, eh, ¿no?, como estamos viendo, vale, me volviendo a hacer ese ataque... va tranquilo, o sea... vale, 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 cuidado... aaaah, me ha jodido... vale, está tenso... hostia, me ha pillado, es que me ha pillado de pleno, eh, era imparable... tres veces el mismo ataque ha hecho... se ha vuelto en modo eléctrico, o sea, está ahora como en modo eléctrico... vale, quita más daño que antes, está cabreado... sinceramente ahora es una... vale, segunda vez que vamos a intentar montarle, a ver si completamos la sumisión... vale, ahora está muy cabreado... uuuh... aaaah, que cabrón... que tenía, mira que tenía ahí la segunda... como estira el cuello, tío... uuuh, te he pillado... pero no lo he tirado... vamos a afilar... se me ha olvidado marcarlo, tío... pero qué fallo... debería ir... para seis... hostia, pero qué fallo he tenido... tenía que haberle tirado la bola de pintura... es lo primero que se tiene que hacer... a ver, afortunadamente estamos en una zona en la que no hay muchos sitios a los que él pueda ir el Kezu... aunque sí que el Kezu... lo he visto ir a la zona 1 y 2... pasa que es muy raro, eh, que vaya a esas zonas... se supone que este monstruo es ciego... entonces se guía de... cagada... os perdí la resistencia del frío... os perdí la resistencia del frío... voy a tomarme la curibaya para quitarme el estado eléctrico... mega poción... que llegará... uy... sí, 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 casi... resistencia del frío aumentado... subir los indicadores con cuerno de ovación... ya verás... ya verás... ya verás... huye... huye... nada... me ha pillado... hostia, tío... que salta de frente... vale... hostia, que fallos... o sea... estos ataques tengo que aprenderlos... ha curado... perfecto... ojo... no le pilla bien... no le pilla... es que me ha puesto en una mala zona porque estoy debajo de él... no le pilla bien... no... ¡hostia! por qué poco... prisa, prisa... antes de que chille... comisión completada... chavales... Venga, toma Trágate todo, todo ¿Por qué poco lo he esquivado, tío? Uy, uy Vale, si no recuerdo mal, cuando le hacían mucho daño Le salían cicatrices Ah, han puesto una trampa, han puesto una trampa Hostia, embestida eléctrica, no me acordaba Que este ataque lo empezó a hacer Hostia, pensaba que había... Ah, vale, vale, pensaba que había caído Toma, te va a tragar todo Vale, ¿escampo volando? Coletazo aéreo, pero bueno, en verdad me ha beneficiado Que mola, tío, como suena cuando las guarda A ver ¿Estás cansado o no estás cansado? Se va... ¿Veis? O sea, se va a la zona 1 Que eso es algo muy raro Aunque sí que me va... Aunque me parece que en la zona 1 también puede dormir Yo no estoy seguro O sea, yo creo que puede dormir tanto en la zona 3 como en la zona 1 Porque yo he visto misiones en las que había que cazar dos quetzus Y normalmente uno de ellos te lo encontrabas en esta zona Bueno, voy a tomarme una poción Y voy a afilar Venga, vamos chavales Está quieto O sea, puede que esté o comiendo No, no, se está moviendo Se está empezando a mover Está comiendo los pocos Está inmóvil, tío Vale, ahora sí que se ha puesto tenso Eso me ha venido clavado Venga Usar de nuevo Vale, se me ha acabado el peto del megafumo Normalmente me gusta usar el megafumo y matarlo Vale, mucho cuidado Tengo el viento de sangre Sí Oh, me he cargado el best point Me pilló Sí, me pilló Estaba viendo los ataques clásicos ahora Hostia, madre mía Hostia, madre mía Qué huida más épica A ver si cuando vuelva Hostia, es que estaba haciendo una carga eléctrica Está tocando el cuerno Está tocando el cuerno Bien, lo he tirado al suelo Está escojeando Vuelve aquí Pues nada Más o menos mismo promedio, eh En todas las misiones Vale, si no recuerdo más Se irá a la zona 3 A dormir ¿Dónde le vamos a esperar? Bien No vamos mal, eh Por ahora No le he dejado ni siquiera llegar Qué épico y qué fail a la vez Un epic fail O sea, le he saltado Le he pegado Y me ha dado Le he roto algo, eh Le he roto un ala o la cara No sé cuánto te quedará Pero No sé por si acaso Trata eléctrico No, no lo voy a hacer Júrame Pero oscurame de vez en cuando O sea, no vendría mal Es que le dio resistencia al frío O sea, no me gusta eso Dale, viento de sangre ¿Veis hecho el ataque ese otra vez? Me hubiera matado Me da poción A ver Ah, quería hacerte el remate Cuidado que viene Que viene Todavía me va a matar, eh Con lo poco que le queda Está escojeando En serio, tío Encima se ha ido la bola de pintura Mierda Para allá Para arriba Tendría que ir Para las zonas de arriba Voy a mirar si tengo trampas Para capturarlo Sí, sí Es que estoy por capturarlo Antes que se me vuelva a escapar Aquí no está En la 8 Oye, tío No me jodas O sea, tío Mira, o sea Me he dado vueltas por toda la zona Y mira dónde está No podemos dejar que vivo Porque Estaré recuperando Antes que nada Le voy a tirar la bola de pintura Lo está Buah, voy a intentar rematarlo Madre mía Se está durando Lo que no está escrito Madre mía, venga No te resistas Y cae Hombre, menos mal Menos mal Por fin Me vamos con queso Extracto pálido Piel flácida Piel flácida Piel flácida Perfecto Pucalla Posada Bueno, vamos a hacer un corte Y nos vemos ahora En el pueblo Vamos a la misión número 2 Es la que tenemos Que como veis aquí Cazar A 20 Yagis O Yagias Así que da igual la cantidad Pero tiene que ser Yagis o Yagias Así que bueno Y vemos Todo En posición Y vamos a ello Eso es lo que me gusta Da igual lo que quiera Que le cacen Y si no recuerdo mal En estas zonas Este es uno Este es un Kelby Deberían estar Por la zona 7 8 6 Incluso algunos Deberían estar Por la zona Incluso deberían estar Por la zona 2 Vale Mis primeras víctimas Toma Madre mía Como dura Tengo que mirar Donde se consiguen Las semillas De poder O sea La remadura Por armadura Ya voy bien Pero necesito las semillas Y no sé Donde están Son setas Y aquí no hay Nada He tomado las raciones Que se me han olvidado Siempre se me olvidan Tomarme las raciones A veces ni siquiera Me acuerdo De que me hacen falta Me han robado Una mega poción Que Oye He recuperado La mega poción Y he recuperado La mega poción Menos mal Juego los gatos Estos objetos Son de los buenos No me interesa Perderlos A ver Vale Aquí unos cuantos Toma Por detrás Que está muerto Ya Vale Vale La cantidad de sangre Que echan Si oda en pequeño El bicho Vamos a la zona 5 Vamos a la zona 5 Que ahí deberían haber más Sí Joder Voy a ver si hay No es nada ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Madre mía Que poco Tío No venga Vamos a seguir avanzando A ver A ver Estos movimientos Que estáis viendo Como lo he dicho En otros capítulos Para lo que no lo sepan En los juegos de Pokémon Sol y Luna Esto no pasará Más que nada Porque Para jugar Pokémon Sol y Luna No hace falta que esté el juego De pie O sea que esté moviéndose así como ahora Puedo jugar con el juego perfectamente Vaya hueca Sí pero quiero semillas Dame semillas Nada No sé de dónde sacar las semillas Tío todavía Nada Esto son vallas Venga vamos a la zona 10 Sé que en la zona 8 hay Y en la zona 7 Deberían haber unos cuantos Y mira mira aquí hay unos cuantos Ah no Estos son ludros Ah pero esos no me No me hacen falta Vamos por aquí Hostia Se he confundido de lejos Claro se parecen un poco en verdad ¿Qué pasa? ¿Que se han extinguido todos o qué? Es que no hay ni uno Coño Este es el de Inmio Hermitau Lo siento Pero es que paso de ir por ti ahora Ya en otro momento ya te mataré Así que aprovecha bien mientras puedas Así que aprovecha bien mientras puedas Toma Yo creo que este es el nido No, no debería Bien Diez Venga, salid más Si no, iré yo Hostia, me pregunto como sería un Monster Hunter Pero creo que es un mapa totalmente abierto En plan, sin puntos de carga Uy, me ha dejado algo Voy a aprovechar solo porque te has cagado Y no te he pillado Me ha venido perfecto O sea, me he ido a asomar y he visto el objeto Y he dicho, venga, vamos Madre mía, tío Se han extinguido los Yagi, eh No me ha dado tiempo ni siquiera ¿Dónde está el lobo, tío? Ahí arriba Hombre, menos mal Sí, sí, llama, llama Oye, tan pequeño, tío Veo más a los gatos que a él Cuidado Yo creo que en la forma de caer Se nota un poco Si el monstruo se sabe que va a vivir o va a morir No sé por qué No sé cuánto 12, tío O sea Menos mal que me pide de los dos Porque es que si no, tío Vale, menos mal Aquí hay unos pocos más Me voy a tener que hacer la ruta este paso Está el pavo ahí otra vez Otro restante 5 Y viene en camino Me pegó, tío Hostia, dos veces Queda uno, tío En serio Queda solo uno Os lo dejo Madre mía Por fin Y el de Yagi Hueso de monstruo pequeño Jalea de energía Jalea de energía Vale, aquí solo la jalea Extracto al arbario Y jalea de energía Ambrosia de agua Esto lo de las ambrosias todavía no sé lo que es Supongo que ahora mismo no me la suda Pero luego más adelante me hará falta Estas alarañas se podían combinar con algo No sé con qué Vale, pues hemos completado otra misión más Sin problema Y yo creo que vamos a hacer una última misión más Viendo cómo están las cosas Bien, habrá algunas misiones que haré fuera de cámara Porque considero que son bastante molestas Entonces yo creo que es innecesario tener que subirlas todas Porque es que si no la serie Buah O sea, yo creo que con ir haciendo más o menos misiones principales y demás Así que bien, vamos a hacer la última misión del vídeo A ver ¿Qué puedo escoger? A ver, está hecha Está cazón yankutkut Veinte bullfangos Cazón ludro real Vale Voy a cazar al yankutkut Y misiones estas mierdecillas las dejaré para el siguiente episodio Ah, se me han ido todos los objetos ya Y bueno, venga Caza al yankutkut Madre mía Me parece que es el primer episodio que estaréis viendo así Más o menos Casi sin cortes No he hecho muchos cortes en verdad Vale No sé por qué Ha habido un pequeño fallo Menos mal que me he dado cuenta temprano Si no me hubiera puesto a comentar la misión y esto grabando Menos mal que lo tengo de frente Me parece que ahora he cambiado un poco la manera para grabar Es decir, ahora puedo mirar directamente a la pantalla de la 3DS Y la del móvil es la que se estará grabando Y esto en verdad me va bastante bien Porque puedo mirar directamente a la pantalla de la 3DS Y hago un vistazo a la de abajo Y así se si va más o menos al momento Porque hay un pequeño ligero retraso Y entonces Digo, coño Voy a probar de jugar así normal Es lo que tienes Poco a poco ir adaptándote ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto de aquí? Vaya pintura Vale, vale Otra vez las vallas Hostia, pero quiero semillas Tío, semillas O sea, cuando buscas mucho una cosa no la encuentras Ahora mi pregunta es ¿Dónde coño estará el Yang Kut Kut? Pero ya había cazado uno Así que no costará mucho Vamos a ver Bueno Lo bueno es que si hay misiones repetidas del mismo monstruo Pues Como que mejor Porque ya lo tienes así menos cogido por la mano Yo creo que la siguiente armadura Que me haré Será la de blango Que me parece que está en las misiones de rango 4 Y de hecho es una armadura bastante buena Es una de las mejores Del Freedom 90 es una de las mejores armaduras para empezar Así que Vamos a ver ¡Ah, mira, Lucy! ¡Está ahí! ¡Toma! Menos mal que no tiene un grito Venga Yang Kut Kut Uy Tengo que marcarte Ahora ¿Cuál es su misión me pide? El ir a la extremidad Y si no me equivoco Su extremidad es a la cabeza Venga, ya va con el baile loco ¡Ven pa' acá! Hostia, que rápido, tío Lo he tumbado Vale, vamos a ver si deja No deja No, 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 no No Toma Me pilló su ataque de pleno Yo creo que esta manera que he escogido es mejor Es decir, yo creo que la imagen no se está moviendo tanto Depende de cuando estoy jugando normal No vale, pues yo creo que a partir de ahora jugaré así Hostia, esa combinación ha sido lúper letal Buah, y ese coletazo más Como me encanta, tío, el estilo aéreo Es que me siento un cazador de cine Que no quieren ahí luchando ¿Te pidas ya? ¿Ya? ¿En serio? No te he hecho nada Bueno Vamos a pilar Hostia, que raro se me ha hecho, tío Si no le he hecho apenas nada Bueno Mejor todavía Ven aquí Bonito Ven aquí ¿Qué contaste? Me voy a inventar Yo verás como te pillé Vale, este es pequeñito Hostia, le he dado pero bien, eh Venga, dale, deprisa, dale, dale Antes que se cabree Bien Ahora sí Ahora sí que te vas a comer todo ¡Gracias! 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 eso no le ha gustado hostia que me salgo fuera del mapa si han bajado ya veréis ahí unos de los cifres nada mira otra vez le he hecho willy y no le he hecho apenas nada se va a la zona 4 vale pues yo creo que grabaré al final de esta manera como estáis viendo ahora hay poco movimiento incluso cuando estoy jugando me convence porque estoy mirando directamente a la pantalla o sea nada a partir de ahora ya grabó así de esta manera entonces puedo poner los bordes negros mejor y o bien me hubiera que viene que viene hostia me he comido la pelota de lleno qué parador ha sido ese hostia pensaba que no llegaba estoy en una situación bastante que jodida nada oh viene tíos oh viene Madre mía Venga Se ha clavado la cabeza ¿Le he tirado la bomba sónica ahora? Nada Si no me equivoco deberías irte aquí No Cuando hacen estas cosas, tío, me da una rabia Que se vayan a una zona que no es Vale Menos mal que está cerca Verdad que me trae recuerdos volver a estos mapas del Freedom of Night Hostia, que viene Que viene ¡Gracias! Pensaba que le rompería la cabeza, hubiera quedado épico ¡Ven aquí! ¡Hostia, tío! Es que ha sido lleno ¿Estás poniendo una trampa? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Cae en la trampa! Encima mola porque es trampa venenosa, es decir, te está quitando vida Espera, voy a probar una cosa ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Capturado! He visto que tenía las estas bajadas, que son cuando está cojeando y he dicho ¡Hostia, pues aprovecho ya la trampa y lo capturo! ¡Perfecto! ¿Lo habéis visto, chavales? ¡Hala! ¡Ole! ¡Otra misión más que hemos cumplido! Y como otra de estas misiones que mostramos en cámara, de hecho, la mayoría de misiones que considero yo importantes son las que mostraré Y aquellas que no considere que son de estas opcionales, como PES, que hay cosas de estas que son como en plan pesadez y cosas opcionales Pues no las tendré en cuenta Así que nos vemos, espero que os haya gustado el vídeo ¡Muy buenas y hasta mañana!